¡El sector está claro! ¡Déjame todo lo que tenemos! ¡Está claro! ¡Todo el Wings! ¡No, no, 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 no! Las riquezas y el mayor número de bajas. Los justos se han cobrado su primera víctima. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Por aquí! ¡Cerco! ¡No! 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 ¡Podrías haber huido! ¡No! 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 ¡Morí! Finn se abalanza como un raptor sobre los villanos. La transacción de muertes por el ocio está al 50%. ¡No! 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 ¡Nos! ¡Vamos! ¡Nada de sorpresas! ¡Mejor corremos! ¡Sofre! ¿Quieres dar media vuelta? ¡No lo toques! ¡Mis amigos y no te detendremos! ¡Ya has perdido! ¡No lo toques! ¡Mejor corremos! ¡Esto está mal! ¡No bajéis la vuelta! ¡Mejor corremos! ¡Mejor corremos! ¡No! ¡Mejor corremos! ¡No queréis enfrentaros a mi contra! ¡No queréis enfrentaros a mi contra! ¡No! 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 ¡Ya faltamos! ¡Gracias, atención a vuestros ganes! ¡Mejor corremos! En un sorprendente alarde de saber estar, Obi-Wan Kenobi vuelve a demostrar por qué triunfar es su especialidad. ¡Suscríbete al canal!